Muy buenas noches, bienvenidos a La Hora Clave. Buenas noches, Maquia. Buenas noches, Manuel. Bueno, en este programa especial de La Hora Clave vamos a conversar sobre los escenarios, las perspectivas políticas en función del próximo año 2019. Y tenemos como invitada a Séfora Contreras. Séfora es dirigente política, además ampliamente conocida, luchadora social, que ha ejercido importante desde destinos públicos, no solo en el estado Vargas, donde es ampliamente conocida, sino también a nivel nacional. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, Séfora, bueno, Felipe dice que vamos a hablar de las perspectivas políticas para el próximo año. Pero, en fíjate, tú antes uno más o menos comprendía el proceso político del país. Tú decías, bueno, a diferencia de otros países, aquí fueron los partidos los que hicieron la democracia y no al revés. En consecuencia, uno entiende, mientras los partidos tuvieron plena vigencia, el sistema se mantenía. Cuando los partidos comenzaron a deteriorarse, evidentemente, también el esquema político se fue con ellos. Ahora bien, ¿tú entiendes lo que está pasando ahorita? Porque ahora sí es verdad que es un poco complicado, ¿no? Sí. Tanto desde la perspectiva del gobierno como desde la perspectiva de la oposición. Sí, así es, efectivamente. Venezuela vive una crisis, la peor de su historia, por supuesto, la más dramática. Jamás en el país había habido tanta pobreza, tanta delincuencia, tanta inseguridad, tanta violación a los derechos humanos, a la Constitución. Jamás habíamos tenido la democracia tan devaluada. Pero yo soy optimista por naturaleza. Y yo pienso que hay un clamor popular. La gente, la familia venezolana, la mujer, la madre, los jóvenes, le estamos exigiendo a nuestros dirigentes, a quienes pretenden ser nuestros representantes, a todos en general, que tenemos que unirnos. La unidad es la base, es la única manera. Y tenemos que conversar con todo el mundo. Y tenemos que ponernos de acuerdo. Tenemos que reconciliarnos para poder lograr avanzar. Para poder lograr que el gobierno actual entiendan que tienen sus días contados. Que tienen que hacer sus maletas. Que tienen que reconocer sus errores. Y que tienen que reconocer también las grandes fallas que han cometido. Y que tenemos que llamar a elecciones que estaban pautadas, por cierto, para el 2018. Pero que tendríamos que hacerlas en el 2019. Porque Venezuela no se merece esto. Venezuela necesita resurgir. Y la única manera de hacerlo es que nos pongamos todos de acuerdo. Que nos unamos todos. Que entendamos que la única forma de construir una alternativa democrática, una alternativa democrática, válida, nueva, es organizándonos. Pero no organizando tu grupito y tu grupito y mi grupito. No. Una sola organización. Todos de acuerdo. Para trazarnos una sola estrategia. Una estrategia inteligente. Para crear un mensaje claro. Un mensaje que sea percibido por la gente. Que le llegue a la gente. Ok. Ahora fíjate. Tú hablas de los problemas que venimos enfrentando los venezolanos. Y que nos agobian. Es verdad. Tenemos muchas penurias. Pero entre ellas también está que frente a semejante panorama todavía tengamos que estar rogando comprensión, reconciliación y unidad entre los propios factores de oposición. Entre la propia dirigencia. Entre la propia dirigencia. Que en todo caso tendría que haber dado la respuesta o señalar el camino. Sí. Cierto. O sea que también hay que hacer ahí un poquitico también de autocrítica. Sí. Es cierto. Es cierto. Y por eso digo que es un clamor popular que viene de abajo de la gente, de la propia gente, el llamado para que nuestra dirigencia tome conciencia de la necesidad de unirnos todos, de dejar a un lado los intereses particulares, los intereses grupales, porque pareciera que algunos están obcecados en unas posiciones trancadas. Y no puede ser. Tenemos que conversar y tenemos que negociar. Pero sí hay ejemplos en el mundo entero. Hay ejemplos en el mundo entero. Aquí en América Latina. El caso de Chile, por ejemplo. Que es bien conocido por todos. ¿Qué pasó en Chile? Cuando la dictadura de Pinochet, que toda la oposición se puso de acuerdo y elaboraron. Bueno, podemos llamarlo un programa o una agenda para el desarrollo del país, pero se pusieron todos de acuerdo y elaboraron esa agenda de desarrollo, ese programa, para ser cumplido en 25 años continuos. Sí, fue un pacto que se prolongó mucho después de la superación de la etapa dictatorial. Exacto, pero se sentaron a conversar hasta con el propio Pinochet. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en Sudáfrica? Mira, para que nos diga qué pasó en Sudáfrica y no tengamos que interrumpirte, permítanos una pausa, la tenemos que hacer en este momento. Ya volvemos.